Hola chavales, bienvenidos al canal, espero que estéis todos bien Hoy venimos con un nuevo videito de un jueguecito Este juego se llama High Resist No sé si lo he pronunciado bien, perdón, mi nivel inglés Mi pronunciación Sería como rascacielos o algo así Bueno, es un juego en el cual puedes jugar en conjunto o solo Nosotros nos vamos a hacer el tutorial Para que veáis como es Es un juego que solamente está en inglés Bueno, tiene en las opciones, tiene inglés, germán, japonés Bueno, sí, tiene estos idiomas Pero nosotros pues lo vamos a dejar en inglés Que más o menos pues sabemos lo que pone y eso Así que pues vamos allá y vamos a ver de qué trata el juego Es un juego en el cual pues estás en un edificio Y tienes que ir armando cosas, una serie de objetivos Bien chicos Bueno, estos son como... Esto es para ver cómo se maneja O sea, esto es como una guía Esto también Y bueno, vamos a empezar Bien Bien Ok Tenemos que ir aquí Luego le tenemos... Nos dice esto y lo tenemos que dar aquí Luego aquí Y ya pues le daríamos ahí Esto sería el tutorial chicos Aquí os enseñan cómo jugar al juego Tienes que reparar el helicóptero para salir O sea, tenéis que iros en el helicóptero Y aquí te enseñan pues cómo funciona cada cosa Ahora tenemos que coger a la muñequita Y tenemos que coger las herramientas que nos están pidiendo aquí arriba Sería una tuerca Sería esto Esto lo vamos a abrir también Esto Aquí lo abriremos también Este Y nos faltaría ya otro besos Aquí está Bien Tenemos una tuerca Un pistón La caja la voy a quitar No la queremos Vamos a abrir esto El cajón No sé qué he cogido Ah, esto fuera Y ahí Bien, pues ya lo tendríamos todo Ahora tenemos que subir a la planta de arriba Y dejar en el suelo Los objetos recolectados Los que nos han pedido Los dejamos ahí Y le damos aquí Estamos reparando el helicóptero Bien Ahora venimos con esta otra muñequita Vamos a cogerla Esta es como la científica, le diría yo Bueno, la que hace materiales y así Nos vendríamos aquí Ahí Tenemos que fabricar un bate de béisbol con pinchos Vale Aquí Y aquí nos dice Que tenemos que recoger Como en el avión La verdad es que es un juego bastante intuitivo No hace mucha falta saber inglés Tendríamos que coger Este de aquí Bien Ya tenemos dos O no Uno Eh, ¿dónde está el otro? Vamos a removerlo todo Aquí Bueno, vamos a buscar A ver Si lo encontramos Vamos a cogerlo todo A ver si lo vemos por aquí Ok, vamos arriba Espera A ver Aquí puedo dejar cosas Vale Esto no lo voy a dejar Voy a dejar esto Esto Eh Esto también Esto Y esto Y esto Voy a coger los tornillos Me hacen falta 10 Como 11 Vale Estos son balas Vamos a removerlo todo Tiene que estar A ver este ¿Dónde? A lo mejor Se ha caído Aquí hay un extintor Vamos a colocar las cosas Ah, y pues si ya lo tenía Ah, jeje Puedo apagar la tirada Vale, pues No sé por qué Pensaba que solo tenía uno Vale Bien Bien Bien, ahora Venimos con el El carpintero Lo llamaría yo Que es el que Hace las cosas Transforma cosas Destruye las cosas O sea Desmonta Y Puede construir Cosas Como Sí Tenemos que desmontar esto Lo tenemos que desmontar entero Porque tenemos que montar una cosa que la veréis Es un juego por así decir A ver, supervivencia entre comillas Porque también salen zombies Y eso Lo que pasa es que esa parte pues No está aquí Porque esto es el tutorial Vale Lo que nosotros necesitamos Es Esto de aquí Tenemos que hacer esto Lo vamos a poner aquí mismo Esto es como el constructor Vale Necesitamos Ocho tablones Tornillos Una viga Que la dejamos Creo que por aquí arriba ¿Verdad? Sí Aquí Una viga Más tablones Y Nos falta un tablón Pues vamos a deshacer esto Lo vamos a romper Bien Pues lo cogemos Cogemos los tornillos Y nos vamos Para abajo Metemos los materiales Y construimos Perfecto Perfecto Vale Vale pues hasta aquí estaría El tutorial El tutorial Del juego Y hasta aquí lo vamos a dejar Si queréis ver Cómo se juega Sin tutorial O sea una partida Normal Necesito ver Por lo menos Unos 10 likes Espero que os haya gustado Este mini tutorial De un tutorial No olvidéis suscribiros No olvidéis suscribiros Estamos subiendo videos De proyectos Si es que te gusta También deciros Que estoy Por las tardes Sobre las 7 horas Española Haciendo directos En Twitch Muchísimas gracias Muchos besitos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.